. Se ha presentado en la Residencia de Estudiantes de Madrid el libro Darwinismo y manuales escolares en España e Inglaterra en el siglo XIX, escrito por la doctora en Ciencias de la Educación, Margarita Hernández Laille. En su investigación, la autora se adentra en los métodos y los manuales de segunda enseñanza en España y en Inglaterra. De esta manera se analizan los cambios y las controversias que supuso la teoría de la evolución de Charles Darwin. El origen de las especies de Darwin cambió toda la cosmovisión tradicional existente, cambió el pensamiento humano, las ciencias naturales sufrieron un giro copernicano, y la repercusión dependía fundamentalmente de cada país. O sea, no en todos los países hubo la misma respuesta. En España, por ejemplo, en ese momento, empezaron debates entre darwinistas y antidarwinistas. Toda la controversia estaba fundamentada no en valoraciones científicas, sino más bien políticas y religiosas. En ese momento, la creencia era que el mundo había sido creado hacía 4.000 años, y reconocer que hacía millones de años que empezó a existir la vida en la Tierra y que a partir de ese origen de especies hemos ido todos evolucionando, todas las especies han ido evolucionando, fue muy difícil. Cambió totalmente toda la teoría que interesaba a determinados estamentos del momento. El libro ofrece un contexto sociopolítico de España en la segunda mitad del siglo XIX. Los programas y manuales escolares se someten al control del Gobierno a través de listas oficiales. La Alta Restauración instauró el sistema de libros autorizados y prohibidos que se había ordenado en 1857 la Ley Moyano. Durante la Revolución del 68 no se implementó esta ley, pero con la restauración volvió a instaurarse. Cuando empezó la restauración, el ministro Orobio sacó una ley diciendo que los rectores tenían que vigilar que la enseñanza católica estuviese controlada. Claro, con esa situación, la entrada del darwinismo, algunos profesores que eran partidarios de la teoría darwinista tuvieron problemas y fueron expulsados incluso de sus cátedras. Esta falta de libertad de enseñanza en algunas instituciones y las resistencias a divulgar la teoría darwinista se difuminan con la entrada del positivismo gracias a la actividad de escuelas como la institución libre de enseñanza. El positivismo que estableció Comte en Francia entró en España a través del ITRE por Cataluña, que había muchas más posibilidades que en el resto de España. Pero, en realidad, cuando el positivismo entra en España es con la restauración monárquica que es en 1874. Entonces, positivismo y darwinismo y restauración formaban un conjunto. El acto ha estado presidido por el Catedrático de Historia de la Educación de la UNED, Alejandro Tiana, y por el Catedrático de Historia de la Ciencia, Alberto Gómez. Acompañando a la autora y, en representación al Centro Manes de la UNED, ha asistido su directora, Gabriela Ossenbach. El Departamento de Historia de la Educación de la UNED se aproxima así a una disciplina que nos enseña, a través de los manuales escolares, cómo era nuestra sociedad y de qué manera se adaptaba a los cambios que permite el conocimiento.